Aquí podemos ver cómo estas tunas están siendo atacadas por cochinilla en un campo abierto y grande. Esto es parte quizás del descuido de las personas que están cuidando esta planta tan hermosa, tan icónica de México y de toda nuestra Latinoamérica. Es la extracción de sus frutos, pero como podemos ver hay una gran proliferación e invasión de cochinillas. Habría que fumigar acá para que ellas mueran, ya que hay que hacer eso porque realmente el daño es notable y eso afecta la producción y por supuesto la cosecha. En cierto modo, no es dejarlas ahí tiradas por dejarlas tiradas, porque así lo que va a provocar es este tipo de situaciones. Tenemos que pensar siempre en cuidar las plantas. Ahí vemos el recipiente y eso es lo que pudimos cosechar.